Voy a haceros una recomendación de un autor asturiano, buenísimo escritor, que se llama Fulgencio Arguelles, y que además fue un libro que me acompañó durante la preparación del Western de Blackthorn de Mateo Gil, porque era un ingeniero en los años 20 en Asturias, un hijo de minero, no un ingeniero, y se llama El Palacio Azul de los Ingenieros Belgas. Es un libro maravilloso, es una novela pero con un lenguaje poético y en un momento crucial en España, los años previos al estallido de la Guerra Civil, y es un libro muy recomendable.